Amigos del Fuego, muy buenos días, somos Tuquilla, Perú, en vivo y en directo, desde Cargo Amayo. Amigos del Fuego, muy buenos días. Amigos del Fuego Amigos del Fuego, muy buenos días. Amigos del Fuego. Amigos del Fuego, muy buenos días. Amigos del Fuego, muy buenos días. Amigos del Fuego, muy buenos días.